Pueden hacer lo que ustedes quieran literal ¡PATINA! ¡Hola amigos! ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy seguramente les traiga el mejor video del año. Estoy aquí en esta plataforma que tanto nos gusta a nosotros, que es Busterlam y me dirán, Asinum ese título y esa miniatura es clickbait. Es imposible que hayas encontrado un bug en la página para conseguir dinero gratis o skin gratis. No gente, no es falso, es completamente real. No sé sinceramente cuánto tiempo más durará hasta que lo parcheen. Seguramente en las próximas semanas o en los próximos días ya dejará de funcionar, creo yo. Pero de momento hasta que esté activo lo podremos aprovechar. Antes de comenzar el video, recordá que si querés me postar en Busterlam para aprovechar este bug de la página que hay una caja bugueada, sí y prácticamente podemos abrirla gratis, por así decirlo. O querés participar del sorteo, que también tenemos un sorteo activo de 340 dólares en los skins. Lo único que tenés que hacer es depositar del enlace de la descripción. ¿Qué obtenés aparte de depositar del enlace? Bien, obtenés un 5% de bonus y obtenés un booster raro. Asinum, ¿qué es un booster raro? Bien, tienen que saber qué es un booster porque aparte es lo que vamos a necesitar para hacer el bug del dinero gratis y de skin gratis en la siguiente caja que les voy a mostrar. En resumen, ¿qué son los boosters? Son mejoras que tiene la página a la hora de abrir cajas. En este caso, tenemos los boosters raros que son 3, que es el booster doble que te duplica la skin. Tenemos el booster del reroll que te deja como una reapertura gratuita. Obviamente, si no obtenés el premio anterior. Y por último, tenemos el exterior booster que lo que hace es aumentar la calidad de la skin. Bueno, acá si dejas acá sobre esto te dice qué significa y te dice hasta dónde lo podés conseguir. Está buenísimo. Por ejemplo, si miramos al BESOP3 que es el mejor booster de todos ya que utilizando este booster podemos elegir entre las 3 skins que nos salgan que justamente nos dice eso nos dice en todos los lugares donde lo podamos conseguir. Por ejemplo, en la ruleta en el Daily Bonus en una oferta de refill que ahora les voy a mostrar porque si son usuarios antiguos de la página hay una oferta de refill muy buena. Acá está, esta es la oferta de refill que les comentaba. Es una captura que le salió a un conocido pero bueno a ustedes seguramente también les salga. Si vuelven después de un tiempo a Booster Land después ya salía esta oferta que van a obtener un 10% de bonus a la hora de depositar le van a regalar solamente por poner collect literal solo por poner collect les van a regalar 6 boosters comunes y le van a regalar 22 boosters básicos solamente por poner collect literal y aparte después se activa el beneficio de ese de un 10% de bonus a la hora de depositar. Para depositar muy sencillo arriba a la derecha botón de refill me dice que tengo 17% yo porque a mí también me había salido esa oferta pero no le llegué a sacar captura yo o sea que si deposito ahora tengo un 17% de bonus es increíble por ejemplo yo voy a depositar 150 dólares que es dinero normal bien me estarían dando 175 aparte de 1000 rayos que sirve para la base podemos estar con Visa, Mastercard cripto y el cripto es buenísimo podemos estar con skins también que está muy bueno yo sé que ya quieren que vayamos con la casa boobieada pero esperen que me quedan dos cositas para explicar el tema de la base que si no lo conocen es muy interesante porque es muy interesante bien solo miren esto miren todas las recompensas que van a salir de que reclamo arriba a la derecha miren todas las cosas gratis que acabo de conseguir literal así de sencillo para que sirve esto bien depende del nivel que tengamos la base mejorada nos van a dar mayor cantidad de recompensas o menor cantidad de recompensas y en el nivel 15 que a mi me falta poquito la verdad soy nivel 11 voy a poner a mejorar otra zona de la base así subo el nivel mientras voy a ir abriendo unas ruletas gratuitas que tengo por acá que tengo 11 si llegan al nivel 15 de la base activan el último como el último como le puedo decir como la última zona digamos de alguna manera o la última habitación que es la habitación de las cajas gratuitas y si dependiendo del nivel que sean pero si son un nivel medianamente decente tienen 2 o 3 cajas prácticamente gratis por día si por día tienen 2 o 3 cajas gratis aparte de las ruletas que también tienen 3 o 4 ruletas gratis por día eso está buenísimo y así algo más gratis tenemos si arriba a la derecha tenemos el daily bonus está muy bueno una caja gratis por hora que como ven acá en este caso el día de hoy a mi me van a dar un boost del best of 3 o sea el mejor booster de todo y aparte me van a dar el oro en 1.1 que me van a dar que te van a dar 1.1 de oro a Silum no es nada no si ponemos colet tenemos que hacer muchos click y por cada click que hagamos ese oro se vamos a aplicar por 1.1 como estamos viendo acá tenemos 12 o 15 segundos la verdad no recuerdo normalmente siempre suelo llegar a 100 vamos a ver si esta vez llego ay vamos un 99 de oro y un best of 3 booster bueno el día 2 en el gamma y como ven acá tenemos recompensas todos los días no se olviden de reclamarlas ahora si vamos con el boost la caja bubeada dinero gratis y con posibilidad de conseguir un AK47 Wild Lotus si como ven en el título y la miniatura es verdad no espero que este video explote a vistas ni mucho menos pero quiero que toda la gente que lo vea aproveche esto porque la verdad es muy sencillo no es nada muy complicado y tiene su beneficio bastante bueno que vamos a necesitar para este boost bien vamos a dar boost dobles ok como se consiguen estos boost dobles tenemos diferentes maneras de conseguirlos en la base que sería la zona de la universidad en la base podemos conseguirlo mediante la ruleta podemos conseguirlo en el daily bonus también podemos conseguirlo en una oferta de refill como vimos antes podemos conseguirlo con el free and code de un amigo que se usa en código Asylum pueden tocarle un booster raro que sea el doble obviamente puede tocar también el 3-roll o el 3-year booster pero tenés la posibilidad de que te toque el doble y también tenemos la posibilidad de conseguirlo en el leaderboard bien acá está el leaderboard como ven acá y esta es la cantidad de booster que te da dependiendo el top que quede está bueno pero es complicado bien Asylum y dentro de tantas cajas que hay en la página ¿cuál es la cosa aburada? bueno tenemos que bajar hasta abajo de todo literal y la caja aburada es una de las farms una de las farms sí y para ser específicos la farm AK-47 sale 75 centavos de dólar cada caja que decís es un precio bastante económico Brasilum ¿dónde está el bus acá? ¿qué es lo que nos va a hacer ganar dinero? si realmente tenemos un 92% de que nos salga un AK-47 de 39 dólares cuando la caja vale 75 centavos bien primero que podemos utilizar el descuento del 10% que está muy bueno la verdad entonces la caja pasaría de salirnos de 75 centavos a 68 centavos de dólar y vamos a activar la mejora del doble ¿ok? como ven acá está el doble la activamos entonces tenemos el descuento y el doble vamos con la lógica ¿ok? si nos sale la White Lotus con doble que la posibilidad de nos salga la White Lotus vamos a ser sinceros es muy difícil es un 0,001 pero bueno es una skin de 8 mil dólares si nos sale la White Lotus con el doble estaríamos consiguiendo 16 mil dólares con tan solo 68 centavos aparte de que bueno conseguimos un poco de oro después estaríamos consiguiendo con 1.1% una AK Legion de Anubis de 7 dólares que si la tenemos con el doble que siempre vamos a abrir con el doble nosotros tenemos 14 dólares en el caso de la Phantom Destruction tenemos un 1.63 que más o menos con el doble conseguiríamos 10 dólares tenemos casi un 5% de conseguir una AK 47 Esmeralde Prince de 3.26 dólares que con el doble tendríamos más de 6 dólares o sea más de 6 dólares cuando nosotros gastamos 68 centavos de dólar ¿ok? piensen está 1 por 10 y si no en el peor de los casos no que es la mayoría de las veces nos va a salir el AK 47 Uncharted que tenemos un 92% que sale 39 centavos entonces por cada apertura que nos salga el AK 47 Uncharted si sale 39 centavos nos van a estar pagando 78 centavos de dólar entonces por lo menos por cada caja abierta con el bus doble y el descuento del 10% solamente por abrir la apertura ya estaríamos consiguiendo 10 centavos de dólar solamente por abrir la caja y en el caso de que nos salga alguna de las bajas posibilidades estaríamos ganando mucho más dinero entonces Asilum ¿cuál es el beneficio de esta caja? ¿cuál es el bug? bien que se ve que la página no habrá tenido en cuenta el bus del doble y cuando puso esta skin de 39 centavos no tenía en cuenta que poniéndola en la caja con descuento y con doble literal las aperturas iban a ser 100% profit así que les voy a mostrar en el video de hoy vamos a gastar 68 centavos de dólar varias veces seguramente hasta que nos quedemos sin el bus del doble y vamos a ver cuánto dinero conseguimos en este caso como ven acá y les decía antes conseguimos mirá hasta nos dice que tiene más valor nos decía que tenía 39 centavos de dólar de valor y ahora nos dice que vale 42 centavos de dólar cada una entonces si las vendemos bueno ahí ahí está se vendieron a 2 si las vendemos sumamos esos 42 centavos y estaríamos consiguiendo 82 centavos cuando la caja vale 0.78 voy a cambiar de lado así se ve un poquito mejor y estaría bueno que en todas las aperturas que hagamos por lo menos veamos una diferente y si no bueno quiero que ustedes me dejen en los comentarios si de todas las aperturas que hicieron inclusive ni voy a vender voy a quedarme al final todas las skins quiero que me dejen ustedes en los comentarios de todas las aperturas que hicieron si en alguna de todas tuvieron suerte y les salió alguna skin un poquito mejor que en un charted en el caso de que no les haya sucedido eso no pasa nada porque como les dije antes está bubeada esta caja seguramente está mal el precio o del AK-47 o mismo en si el precio de la caja y esto hace que nos ganemos siempre en todas las aperturas así que espero que revienten este video de like que si suscriban al canal literal no subió nadie este video en todo YouTube sé que hay mucha gente que no va a conocer Wusterland pero bueno es una página muy buena dentro de todo es una página nueva para los que no la conocen es del mismo CEO o del mismo fundador si no me equivoco que la página que era gscase si no recuerdan es una página que estaba en el celular que a cambio de hacer daily freeze y tareas podíamos conseguir monedas de oro y esas monedas de oro podíamos cambiarla por skins por cajas etc es del mismo creador así que bueno es una página de confianza se pueden obviar por stream tienen el link en la descripción si quieren depositar y por favor yo sé que es un 92% la chance de conseguir un encharted pero te imaginás que me da una White Lotus y consigo 16.000 dólares con 68 centavos yo creo que podría ser la persona más feliz del planeta Tierra literal literal yo creo que podría ser la persona más feliz del planeta Tierra así de nada como les decía antes si les sale alguna de las potentes déjenme un comentario a si nunca conseguí una Embride Primes o una Phantom Destruction que es encima en el caso de que les salga le van a salir dos así que una la pueden retirar y la otra la pueden vender para seguir haciendo el bug o el truco díganle como quieran o inclusive qué sé yo alguno tiene hasta más suerte de utilizar una list de los Canubis o ¿qué te dice una White Lotus? piensan que la White Lotus tiene una posibilidad de salir de una entre no sé si son 10.000 cajas ¡PATINA! ¡Ay! no sé si son una entre 10.000 cajas o una entre 100.000 creo que es una entre 10.000 cajas o sea que si yo abro 10.000 cajas y todos ustedes también abren 10.000 cajas por lo menos una White Lotus les tendría que salir obviamente esto es imposible porque nadie tiene 10.000 bus dobles inclusive a mí ya me quedan 14 pero bueno se puede hacer tranquilamente diariamente este truco porque el bus doble es medianamente bastante sencillo de conseguir con el tema de la base bien si vienen a la base y están en la universidad que en la universidad se generan bus bastante sencillos en mi caso que tengo la universidad nivel 12 cada 8 horas teneran 3 bus si no me equivoco suele ser uno de cada uno o suelen ser 3 del mismo y te los suele dar cada 8 horas 3 diferentes pero bueno en este caso si cada 8 horas nos da 3 bus significa que por día nos da 3 bus de doble entonces si por día nos da 3 bus dobles significa que por año conseguimos 1000 entonces tenemos un 10% de conseguir 2 White Lotus en un año si miramos esa lógica está increíble así que obviamente no creo que este truco siga así activo por un año pero aprovechemoslo todo el tiempo posible ya que no sabemos cuando va a dejar de funcionar ustedes miran así como esto no vale absolutamente la pena está saliendo caja hace 4 minutos y lo único que salió fue un sharded lo más cerca estuvo de verdad estuviste cerca de una de una legenda más nubi pero no te salió y bueno amiguitos es lo mismo por la apertura estoy ganando ¿cuánto? 14 centavos de dólar por apertura literal entonces si yo abrí 40 cajas bien en esas 40 cajas y gané 2 centavos de dólar gané prácticamente 5 dólares o 6 dólares en 4 minutos por hacer absolutamente nada y después yo voy a mi inventario vendo las skins que me salieron y puedo tranquilamente hacer una batalla con el dinero extra que conseguí puedo hacer que se yo cualquier cosa puedo vender y hacer alguna caja mismo puedo retirar todas las skins y volverlas a depositar dentro de 7 días y y hacer el mismo truco pueden hacer lo que ustedes quieran literal ¡PATINA! casi consigo 2 White Lotus por 68 centavos de dólar no puede ser ¿te imaginás que me salía esa White Lotus? yo creo que me volvía extremadamente loco me quedan ideal 3 boosts vamos a aprovecharlos todos me quedé sin boosts dobles que suelen ser un boost de uso bastante ¿cuántas veces dije boosts en el video de hoy? es increíble el tema es que la página se llama boosterland tenés que aprovechar los boosts y los boosts ¡ah! los boosts y los boosts bueno este seguramente sea un boost o sea un fallo o sea lo que sea pero Asylum lo va a aprovechar y ustedes también ¿por qué no? ¿por qué no? así que aprovechenlo literal última apertura vamos por favor y nos da ¡pum! dame una entrada al menos así digo que me salió una ahí frente bueno quedamos 100 boosts raros pero en el caso del doble pero como ven acá miren todas las las agua en chiste que tengo tengo 21 dólares conseguimos un 20% de profit más o menos así que conseguimos unos 4 dólares gratis haciendo este boost y es obviamente que no tuve absolutamente nada de suerte ¿no? siempre me salió ese 92% ni siquiera me salieron los 3 dólares o los 4 o los 7 y ni hablar de los 8000 pero bueno así que nada gente espero que les haya gustado este video si te gustó el like suscríbete al canal compárteme con tus amigos podés tranquilamente fede amigo haz este boost del video así le pueda salir bastante bien así que nada nos vemos en el próximo video adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!